Es una cinturita, que anoche tela me di, con vara y media de cinta, catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. Catorce vueltas le di, y me sobró una poquita. ¡Vámonos de aquí! 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 ¡Vámonos de aquí!